Lluvia con sol en el jardín Risas lejanas llegan a mí Vuelvo a sentir una tristeza parecida a ser feliz Ella se fue, me quedé aquí Entre las hojas y el verde gris Soy la lombriz Soy una piedra que aprendí a vivir sin ti ¿Cómo que me voy? ¿Cómo que me voy? Demorando aquí En el jardín Lluvia con sol en el jardín Canta el piden, huele a jazmín ¿Qué fue de ti? Aún no entiendo cómo fue que te perdí ¿Cómo que me voy? Estoy demorando aquí En el jardín En el jardín Canta el piden, huele a jazmín 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 Canta el piden, huele a jazmín